Muy buenas tardes, mi nombre es Jairo Tombetroches, soy el representante legal de Agras del Cauca. Bueno, hoy estamos en Espovivir, mostrando nuestros vinos, nuestros productos, tal como cerveza, tal como mosto, el vino dulce, el vino seco y sus diferentes tamaños, que es de 750 y el de 275 mililitros. Bueno compañero, quisiéramos que nos explique, digamos paso a paso, que nos muestre cada producto, que nos diga el valor, pues era importante para la gente que nos está mirando y que quiere comprar estos productos a nivel nacional, pues los conozcan de una manera más detallada. Ah, listo, ok. Mira por lo menos este, este es el vino dulce, esta es por 750 mililitros, igual el dulce no es exagerado, es un dulce, digamos, término medio, que guste al paladar. Esta es una presentación, ya te voy a presentar. ¿Qué costo tiene esta botella? Esta cuesta 25 mil pesos. Bueno, diríamos compañero que el producto para la gente que no sabe qué es la grasa, aquí tenemos pues la materia prima. Ajá, esta es la fruta de la grasa, también conocida como mortiño. Bueno, esta fruta solo se encuentra en los páramos, nosotros ya, vale recalcar, tenemos ya cultivos, 2 mil plantas ya produciendo. Los beneficios de la grasa es que te aumentan las defensas, te limpia la sangre, previene el cáncer, combate el cáncer. La gente que le están haciendo quimioterapias consume mucho lo que es esta fruta, la verdad es muy buena, muy recomendada la fruta. Bueno, sigamos con la explicación de los vinos, ¿cuál vamos a conocer ahora? Bueno, el siguiente es el vino seco, que ahorita ya las tenemos personalizadas, tiene otra etiqueta, bueno, son ya casi etiquetas finales. Esta también es de 750 mililitros, también vale 25. El sabor es más amarguito, más fuertecito, también tiene un proceso de fermentación a más tiempo. Bueno, ¿por qué se le llama, digamos, vino seco a esta clase de productos? ¿Por qué se le llama vino seco? Porque el proceso de fermentación es más largo, es más amargo, más fuerte, contiene un poquito más de alcohol. Bueno, vamos a invocar ahora aquí, tenemos vino, digamos, en otra presentación. ¿Qué costo tienen? Este vino está a 15 mil pesos, este vino es de 275 mililitros, esta es la presentación del vino seco. Bueno, las personas que nos están viendo, si quieren un pedido, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, claro, nos pueden, bueno, escribirnos o llamarnos a este número, al 317-449-6498, o este otro que es el 314-872-8584, nos pueden escribir por el WhatsApp, o si no, pues nos pueden visitar en las redes sociales, que es Agras del Cauca, para que nos escriban. Agras del Cauca, bueno, ¿qué más podríamos aquí mirar, pues, de esta exposición? Vemos por acá este tema de la cerveza, el cerveza... Este es la cerveza de Agras, es un nuevo lanzamiento, a ver cómo nos va con la cerveza, también es artesanalmente, son productos, este es un producto nuevo también que se hizo en la cerveza. Bueno, digamos, ¿a cómo está esta cerveza, por ejemplo? Esta cerveza está a 7 mil pesos. 7 mil pesos. Digamos, en presentación, se encuentra en cajas, ¿cómo viene? En 100, sí, por cajas, por cajas de 12, de 24. ¿Una caja cuánto le puede estar costando a una persona que está interesada en ver esta clase de cerveza? Bueno, al por mayor, digamos, ya es otro precio, ¿no? Que, pues, estaría a 5 mil pesos, bueno, por caja que vienen de 12, sería 60 mil pesos, la caja por 12. Bueno, acá tenemos más productos, compañeros, ya, gracias. Este es un mosto, este es un mosto de Agras, bueno, es parecido al jugo, pero es más espeso. También la manejamos en dos presentaciones, que es la presentación grande y la presentación pequeña, igual de sabores, que una es con dulce y otra es sin dulce. Para la gente que tiene diabetes, la verdad, es muy aconsejable la que no tiene dulce. Bueno, hablando un poco de mercadeo, compañero, pues, ¿cuánto llevamos ustedes como empresa y cómo han logrado mantenerse? Bueno, nosotros somos, bueno, nosotros ya llevamos cuatro años, contando con, pues, con pandemia, ¿no? Que prácticamente para nosotros nos tocó quedarnos, digamos, así casi quietos. Bueno, el proceso, o cómo ha sido, nosotros somos, bueno, jóvenes emprendedores, es conformado por una familia, digamos, de siete jóvenes, entre hermanos, primos, sobrinos. Bueno, en este ejercicio tenemos por aquí también, digamos, el valor agregado, estos mili-alambiques, bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué función cumplen? Ah, sí, claro, no, mira que están más que todos son para decorar el stand, ¿no? Así, digamos, son como estrategias de este, este es un portavino, como para darle un poquito más de, digamos, así, status al stand. Bueno, pues, aquí vamos, entonces, a hacer la degustación en este proceso de expoivir, estimado compañero. Veremos que el compañero catee aquí, pues, los catedores de vinos. Bueno, compañero, ¿qué tal este vino? ¿Qué le parece? No, no, muy rico, muy rico, tiene unos sabores inigualables, es diferente a todos los vinos que, pues, se está manejando acá, y se nota la diferencia, la calidad, muy rico. ¿Recomienda el vino a Gras del Cauca? No, 100%, 100%, que lo compren, no saben lo que se están perdiendo. ¿Cómo les ayudan las ventas, compañero? Muy bien, gracias a Dios, pues, a la gente le ha gustado mucho, y es la idea de estos eventos, cada vez tratar de promocionar más nuestro vino. Bueno, pues, así se degusta el vino a Gras del Cauca, aquí en Popayán. Compañera, ¿qué tal el sabor? ¿Qué recomendación? ¿O cómo le pareció? Buenas tardes, muy bueno el vino, el vino a Gras, es uno de los mejores vinos. Ahorita estoy probando el vino dulce, sí, el vino dulce. Es muy rico, lo recomiendo mucho para que vengan a dilaitarse de este delicioso vino. Sí lo recomendaría, es delicioso, además, pues, es producido en nuestro departamento. Bueno, compañeros, sí, la verdad, este es un vino que, digamos, que lo traemos de la zona norte del Cauca. Es un vino, pues, obviamente, hecho por familias y manos indígenas, en este caso, emprendimiento de jóvenes. Y la verdad, es un vino que recomiendo mucho, ¿no?, para temas de salud. Recomiendo mucho, porque ya que, como sabemos, todos los vinos, en especial este, pues, tiene muchos antioxidantes y obviamente es muy beneficioso para la salud en temas de salud, ¿no? Bueno, sí, bueno, más que todos los pedidos tocaría al WhatsApp, que nos escriban al 317-449-6498 o al número de mi compañera, que es el 314-872-8584. Sería como al Guasado, sino al Facebook que nos escriban, a la página de nosotros, que es a Gras del Cauca, ahí nos pueden escribir. ¿Están ustedes distribuyendo este vino en qué regiones del país? ¿En Cali? ¿Dónde lo pueden pedir? ¿O en las ciudades cercanas, pues, para que nos dé por aquí la información? Sí, nosotros por el momento estamos, bueno, estamos distribuyendo aquí en Popayán, en Cali, en Bogotá, en Medellín. Nos pueden escribir y nosotros les damos los datos. Igual en los municipios del Cauca también hay, más o menos en 30 partes estamos distribuyendo. Bueno, pues vamos a dejar nosotros aquí este teléfono en pantalla, aquí el WhatsApp, ustedes lo están mirando. Vino a Gras del Cauca, productos realmente 100% naturales, la mejor calidad es el proceso, pues, de las economías propias que se generan desde nuestra región.